Con este vídeo inauguramos la sección ¿Qué le piden? Se trata de tomar el pulso a cinco sectores de Cantabria, como son la educación, la sanidad, la cultura, el deporte o la hostelería. Hoy hemos estado con cinco cocineros y empresarios. A todos les hemos hecho la misma pregunta. ¿Qué le piden al próximo gobierno de Cantabria? El próximo gobierno de Cantabria le pediría que en un principio se olvide un poquito del partido al que realmente pertenece y mire un poco por el bien realmente de la región, del cántabro y de las pymes de esta región. Que garantice un poco la estabilidad de gobierno y en cuanto al tema que a nosotros nos compete, que es el turismo, pues bueno, que siga apostando por el turismo como lo está haciendo hasta ahora y que para nosotros es una solución. Pues principalmente que promocione un sector estratégico como es el turismo y la hostelería en Cantabria, que es creador de empleo y de riqueza. La verdad es que lo que le pediría es que es un sector que estamos muy escasos, estamos muy escasos de profesionales. A ver si se preocupa de las escuelas y que salga la gente bien formada o al menos algo formada. Para aquí, para nuestro restaurante, que nos pusiera un poquito más de luz, por ejemplo, en la rotonda, que no vemos nada. La gente se nos queja de que no se ve. Que el gobierno tire un poquito más por los autónomos, que estamos siempre ahí, siempre atrás. Para potenciar el turismo lo que hace falta es ideas que vayan más allá de lo que es la temporada de verano, lo que es la temporada de Semana Santa o algún puente. Iniciativas que hagan que la gente venga en esta región durante todo el año. Como he dicho antes, básicamente es generar confianza, que detrás de la confianza viene todo. Todos los años tenemos problemas de tener personal cualificado y había que apoyar mucho la parte de la formación, la creación de trabajos específicos, tanto como el idioma, como gente que tenga buena formación en cocina. No sabemos dónde ir a recurrir, no sabemos qué recurrir, no sabemos qué hacer. Para encontrar un profesional, no de nivel, sino que quiera trabajar con los mínimos conocimientos, ¿sabes? Ese es el asunto. El producto tiene que ser siempre en primera calidad. Si tú no das buena calidad, al final la gente no vuelve a tu negocio. Y eso es por el tema que creemos que están cerrando tantos negocios. Nuestro sector cogea de apoyos, sobremanera. Creo que hay muchos profesionales importantes de gastronomía en Cantabria. De hecho, así lo dicen todas las guías. Y lo que nos hace falta es que realmente tengamos apoyos de verdad para poder desarrollar y seguir creciendo. Bueno, pues la hostelería, yo creo que el atributo, estamos encaminados ahora mismo en una sociedad de consumo, que el turismo y el ocio es fundamental. Pues yo creo que este empieza a estar un poco masificado, sobre todo aquí en Santander, pues se han quitado la ley de las distancias y vemos que cada día hay más negocios y entonces está creando algo de conflicto, aunque también es bueno para la formación de empleo. La virtud que tiene, que es muy agradecido, es saber quedar de comer a la gente, que la gente viene y es feliz, ¿sabes? Y es muy reconfortante. Tampoco es que coge mucho el sector, lo que pasa es que con eso, como cada día hay menos personal cualificado, se valora poco el producto. Hay gente que valora poco el producto y no lo sabe llevar en cabo. El producto a veces es costoso y por eso valen muchas malas cosas.